¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Real Sporting de Gijón 2, Albacete 1... Uff, menos mal, menos mal, no nos jodieron el finde. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que estáis ahí detrás de la pantalla viendo estos blogs. Evidentemente podéis participar en la caja de comentarios. Sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Obviamente también agradecidos si compartís por redes sociales o con vuestros colegas por WhatsApp el contenido. Y likes, después de volver a ganar en el templo, después de un pinchazo importante en Burgos, después de volver a tener sensaciones y enganchanos otra vez ahí en la pomada dura del ascenso. Hombre, yo creo que por lo menos para arrancar mil me gustas y de ahí para arriba podemos ir tirando, ¿no? Así que venga, déjate ahí abajo un pulgarcín que no te cuesta nada. ¿Qué partido, compañeros? ¿Cuánto tenemos que analizar? Porque sí que es cierto que lo mejor, obviamente, siempre llega a ganar. Yo ya, antes del partido, a la peña que me parabais por ahí, oye, el hospital, ¿cómo lo ves hoy? Digo, mira, yo hoy quiero ganar. Me da igual el qué, me da igual el cómo, me da igual el dónde, me da igual el cuándo, si al principio, si al final. Me da exactamente igual todo. Yo solo quiero hoy salir de aquí con tres puntos porque necesitamos ganar. Patar ahí, enganchar, motivarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que el Albacete era prácticamente el equipo perfecto porque jugabas en casa y además, bueno, ellos están en una situación que están más pendientes de salir de abajo que de otra cosa. O sea, entonces, como que se alineaba todo, siendo además partido de viernes, que metes la presión, tú liberé este porque no estás pendiente de otros resultados, no ves que te mete puntos uno, que te deja puntos otro, no. Tú metes tus tres puntos y a ver fluir el finde. Entonces, era como la concatenación de hechos perfecta para que tú ganaras. Y así fue, ¿eh? Lo primero decir que victoria, perfecta, pero tengo que poner algunas puntualizaciones porque, obviamente, estoy contento porque ganamos, eso ya es lo principal. La clave es eso, ¿vale? Ganar. Pero sí que es cierto que, bueno, hubo algunas cosas que me dejaron un poco nervioso. Empezamos por el principio, por la alineación. Salíamos con Cuba bajo palos, Pascano lateral derecho, centrales Insua, Diego Sánchez, lateral izquierdo Ucote, el doble pivote Los Nachos, Martín y Méndez, por la izquierda Villalba, por la derecha Hassan, y arriba Gaspi con Otero. Una alineación rompedora con bastantes cambios, con titularidades, por ejemplo, que yo no me esperaba, la de Nacho Martín ahí en el doble pivote, pero que salió bien. Una de las claves de lo que salió bien, ¿qué yé? Pues que no yé la puta defensa de cinco que clavó, por ejemplo, contra el Burgos. Yo, personalmente, cuando sales con una formación que no yé defensa de cinco, la redonda sonríe, la encuerada esboza, ¿eh? Así, ¿eh? Chill. Con esa alineación hay una cosa que a mí no me gusta, siempre os lo digo, que yé la de Villalba en banda. ¿Por qué? Pues porque ayer, sobremanera, que se vio, Villalba, cuando está por dentro, zona de tres cuartos, por detrás del delantero y moviéndose por ahí, incluso en el tramo final que jugó en la zona de pivote, haz que baile el equipo, haz que el equipo juegue, haz que la redonda ruede, haz que los espacios aparezcan, si no aparecen, los crea. Por dentro, Villalba, la zona de influencia, yé cien mil veces más que en la banda. Pero, bueno, salió en la banda, sobre todo, sí que es cierto que era más que nada a la hora de defender, a la hora de hacer cobertures. Entonces, bueno, bien, compro, ¿vale? Compro que Villalba tenga el prau, con libertad para entrar por dentro, y que luego lo quemes un poco defendiendo, vale, venga. Nacho Martín entró también en el doble pivote, que creo que, pues, nadie se lo esperaba, porque, bueno, teniendo Roque Mesa, teniendo un Varane, etcétera, pues el guaje entró, y para mí jugó bastante bien. Sí que es cierto que físicamente no hay un Varane, no hay un Rivera, que te dan esa corpulencia así físico, esa potencia, a lo mejor en los balones aéreos también, pero lo vi muy bien, con el balón no y quemaba, a Treviu saliendo bien. Luego, bueno, volví a Pascano a lateral derecho, que en defensa sí que te da, luego en ataque tenemos ese handicap. Ayer, por ejemplo, creo que subió igual 5, 6, 7 veces, tiró 3, 4 centros que fueron uno para allá, otro para allá, pero es que no yé el su trabajo. Lo de Pascano yé defender y tener ahí esa cobertura en la zona para cuando Hassan está para arriba. Y aquí lo que está claro, yé, que si de alguien hay que hablar ayer, yé, de un guajín que llevaba el brazalete, que jugaba del atalizquierdo, lo de Cote ayer, ¿qué cojones fue, tíos? Lo de Cote ayer, por Dios, qué clase de espectáculo fue. Vaya partidazo, loco. Ya no te digo porque mete el primer gol, ¿vale? Porque el gol número 1, el 1-0, dio una asistencia de Gaspi perfecta, ¿vale? Un centro perfecto, mediu, que remata Cote con la derecha, pega en uno y entra. Pero es que previamente había puesto una banana split perfectísima a Insuac y sacaron bajo palos. Conducía por la izquierda, metíase para adentro, llevábala, tiraba centros, regateaba. Ya sabéis que soy muy de Cote, ¿vale? No soy a lo mejor todo lo objetivo que vosotros quisierais, pero es que el partidazo que hizo el Guaja ayer, ¿qué cojones fue? Una jugada que se tiene un centro con el exterior que yo estaba viendo ahí al mismísimo Ricardo Cuaresma Prime, joder. Auténtico cine, lo de Cote, auténtico cine. Bueno, por situar, venga, metemos el 1-0, el golín de Cote, bien, la cosa funciona y nos encontramos con el empate. Una jugada bastante polémica porque, bajo mi punto de vista, que ya sabéis que yo a lo mejor ya estoy un poco trastornado por los árbitros, que yo ya veo fantasmas y sombras donde no los hay, hay una falta previa, Nacho Méndez clarísima. ¿Qué pasa? Que Nacho Méndez no cae. Nacho Méndez sale en un balón, mete en un hachazo, tropieza, no sé qué, se iba a largo, no cae y pierde la bola. Yo creo que eso, si se tira y es falta, o sea, pita falta, no se tiró. Esa jugada continuó, fue para la banda derecha, Cote sí que es cierto que ahí, yo no entendí muy bien, si dudó porque iba a ir Nacho Martín, que estaba por ahí cerca, no fue, fue, no fue, dejaron que entrara mucho, pase de la muerte, y gol, y empatente con eso. O sea, un albacete que no te hizo nada, no te generó nada, no te apretó nada, no te estorbo nada, con esa pijadina, truco tru. Estuvo bueno, ¿no? Uno, uno, ¿y es lo que hay? Que estabas jugando bastante bien, estabas jugando a gusto, estabas jugando tranquilo. Llega una de las jueces más determinantes del partido, que ya la expulsió, un entradón que ya hacen a Otero, que, vale, ya en Twitter, redes sociales, la gente, buah, vaya roja que os regalaron, buah, ya te valen los lloros, ya los aplicaste, ya te están beneficiando, buah, a ver, entiendo, entiendo, y de verdad, que lo comparto, que me digas, que esto, vale, puede ser más roja o menos roja, ye roja, vale, ye roja, puede ser más roja o menos roja, ye roja porque la entrada ye criminal, tacos tobillo, o sea, llega tarde, y una entrada muy dura, ye roja, claro, ahora, la movida ye, joder, el opi, es que como te pueden sacar roja en esta, si cuando a Hassan Mollejo, y metió una taja, que casi ya arranca el pie, aquello fue falta, y no fue ni amarilla, entiendo que me protestes, que saquen roja en esto, cuando en aquello no la sacaron, pero, ¿sabes cuál ye el problema? que tenían que ser roja a les dos, ese ye el problema, vale, la situación ye esa, no te equivoques, no te confundas, no te dejes influenciar por los árbitros, si esta ye roja, aquella era roja, y aquella era roja, por lo tanto, esta ye roja, no des más vueltes, ye roja, simple, lo que pasa que en una, te jodieron, y esta, te hicieron justicia, ya está, que no os compliquéis, que no os rayéis, o sea, en enroja a les dos, por ejemplo, seguramente me dejé algún entradón más, que podía ser sancionado, a favor del Sporting, pero en esta ocasión, simplemente os saco ese mensaje, vale, la que tenían que haber expulsado, al jugador del Zaragoza, cuando jugamos en Zaragoza, que no se expulsó, y esta, que había que expulsar, que si se expulsó, ya está, son les dos roja, esta puede ser más o menos roja, pero ye roja, y aquella era roja, pero no sacaron la roja, ya está, creo que lo entendisteis, no, venga, más debate de la roja de Otero, ye roja y punto, y al filo del descanso, pues nos encontramos que, jugamos contra 10, yo ahí pensaba que M.A.R. iba a hacer movimientos, porque además teníamos a Nacho Méndez Agaspi, con amarilla, que el árbitro iba un poco rifle, les amarillas que nos sacaron a nosotros, fue de puta coña, pero bueno, en cualquier caso, sentía nerviosismo, de que pudiésemos quedar nosotros con 10, y también pensé, bueno, ahora que estamos contra 10, en casa, apretando, que se ve que el Albacete no salía, que además con 10, iba a meterse más atrás, técnicamente, pues pensé, no sé, que a lo mejor metía un Guille Rosas, o que te metía algo más arriba, bueno, sí que es cierto que tardó un poco, pero bueno, el primer cambio que hizo, fue meter a Mario González, por Nacho Méndez, para meter a Villalba, a la zona de pivoteo, ¿vale? Acompañando a Nacho Martín, metió a Villalba para el medio, de esa forma quedaban arriba, Mario y Otero, Gaspi basculaba un poco a la izquierda, y ahí Villalba empezó a entrar mucho más en juego por dentro, mucho más en juego por dentro, porque ya estaba más en la zona central, así que en el minuto 60, o algo así, bueno, una jugada, una elaboración muy buena, donde ves, es que si os fijáis, y podéis ver ese gol repetido desde el principio de la jugada, Villalba va interviniendo en todos los puntos, hasta que se encuentra en la zona del borde del área, tira al centro, y Otero dentro del área, con tres tíos rodeándolo, pum, remata de puta madre, el centro era increíble, y el remate fue muy bueno, 2-1. Hasta ese momento, en la segunda parte, hasta ese minuto 60, el Sporting era pum, 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 era volcar la portería, volcar la portería rival, y desde ese gol, yo ahí ya, vi un cambio de tendencia, que no me moló mucho, porque estás jugando contra 10, porque estás viendo que puedes meterlos por la pared, y porque estás en casa, joder, pues yo vi que el equipo como que, chill, calma, y eso que es verdad que los cambios, más o menos, gestionó los bien Ramírez, metió a Roquemesa por Gaspi, para tener más peso en el medio del campo, para tener un Nacho Martín, Villalba, Roquemesa, luego metió a Yuca por Hassan, pasando a Otero a la banda, porque Hassan también estaba costando mucho bajar, etcétera, y eso que Hassan fue un puñal ayer, bueno, como siempre, luego metió a Varane por Nacho Martín, pues para tener un poco más de físico, que lo entendí también, y al final metió a Pablo García por Cote, que también tenía amarilla Cote, para no arriesgar, y Cote también hizo un partidazo y merecía el descanso, y luego ya hay sensaciones que a lo mejor solo estuve yo, a lo mejor tú no estuviste, pero a mí me daba la sensación de que el equipo tíos, atrás, 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 y el Albacete con un tío menos, arriba, 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 yo me cago en la puta, pero qué está pasando aquí, y poníse a tocar atrás, y hacer el gilipollas, con el portero, a tocar, hay que querer sacar, tío, hubo una jugada que tiene la Cuba, Cuba pasa y la, no sé si ya, el central, el central devuelve y la Cuba, Cuba tarda en pegar, los otros presionando arriba, era el minuto ochenta y pico, y digo, pero qué cojones está pasando aquí, o sea, qué, qué hacéis, qué necesidad hay, bueno, yo ahí no digo nada, pero hostia, es que joder, veo innecesario, que luego un resbalón, o cualquier mierda, pum, te cuesta dos puntos por esa tontería, y sí que es cierto que al final, la sensación, obviamente, de alegría por ganar, ahí está, pero, quedó un poco de, no sé, no sé cómo deciroslo, tíos, no, no hay mal cuerpo, pero oye, preocupación, o decir, no sé, no, no sé explicaroslo, cómo decir, joder, ganamos, perfecto, pero, tío, contra 10, contra el Albacete, en casa, pidiéndola ahora, innecesario, porque entiendo que a lo mejor, si estás jugando en casa, contra 10, contra un español, contra un Levante, contra un equipo potente de arriba, dices, hostia, vale, no lo mal que te aprieten, porque siguen teniendo gente muy buena, y son equipos potentes que están arriba y están luchando por tal, lo que yo creo, oye, que nos estamos complicando nosotros mismos más de la cuenta, y el entrenador, yo no sé, si y es que tal, pero, joder, tronco, lo de ponerte a tocar atrás es que no tenía sentido, joder, no tenía sentido, tenéis que ir a por el tercero, pero bueno, que no pasa nada, que ganamos, que ya está, chill, el Opi, chill, joder, no te enfades, joder, no te enfades, el objetivo era ganar, se ganó, por lo tanto, perfecto, y además ayer que fuimos al Molinón unos 16.000, frío, lluvia, bueno, una hora relativamente difícil, porque mucha gente a lo mejor sale de currar a las 7, y para llegar a las 8 y media a Gijón, pues no podía, o lo que fuera, entonces, tiene mérito, tiene mérito, y ahora pues a ver qué nos depara el fin de semana, a ver otros partidinos y a ver otros resultados, poco más os puedo decir, gente, agradeciu con todos los que me paráis cada vez que voy al Molinón, y pues para saludar, para pedir una foto, para hablar un poco de la alineación o del equipo o lo que sea, muy contento con el partidín de ayer, espero que el fin de os venga perfectísimo, no olvidéis dejar me gusta, no olvidéis suscribiros, seguidme también, tenéis Instagram, tenéis Twitter, tenéis redes sociales ahí actives, pues si os apetece echar ahí un vistacín, y nada, que un abrazo fuerte, push a Sporting, y a ver los resultados de este fin de, a ver si hay sorpaso por ahí arriba, vale, venga, chao.